muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de the space remake juega ral que nos estamos haciendo en el canal y que personalmente me está sorprendiendo para bien menudo titulados han sacado aquí los amigos de de a bueno nos quedamos aquí en este punto como veis tenemos que destruir el castillo de los alojamientos de lujo aquí en el mapa nos dice que estamos muy cerquita solamente tenemos que seguir el camino tenemos una tienda y delante muy bien vamos despacito ya sabéis que en este juego nos hacen muchas seferronas voy a ver si tengo cositas para vender o coger o equiparme créditos 48 mil que puedo vender pues nada prácticamente nada lo que se puede hacer es cambiarme el traje que lo voy a hacer porque os estoy enseñando todos los trajes que vienen como extras vale estos son los trajes estándar traje santificado entrega tela fija blindante con sus palabras y consigue que la hermandad sea una de nuevo vamos a darle a equipar este nuevo traje no 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 bueno dicho esto tenemos un botiquín de tres en la consigna no sé si traemos en el inventario llevo tres sencillos y comprar algo son cinco mil cucas el mediano pero prefiero ahorrar para el traje no no voy a coger nada o compro no voy a esperarme y cojo traje vamos a guardar dinero que hace falta bueno tenemos que ir por aquí vale según el mapa a ver eso nos da allí allá yo creo que estoy ya los programos llevo unos días sin grabar entonces a ver no por ahí no he pasado por ahí no he pasado lo que pasa que tampoco sé si puedo pasar porque hay cosillas para coger hay varias cosillas no tengo que terminar de acabar con el zarcillo este para poder pasar vamos lo que es la misión principal que estamos haciendo venga alojamientos es y pero tienes que instalar el núcleo gravitacional hay 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 y y vale ahora ser más recargado se para tiene nada no sabía, sabía que iba a pasar algo, sabía tío, venga, a ver, que es lo que viene, genial, de espaldas tío uno nos hemos quitado, pero hay más, ¿de qué tipo es? ah, son de estos normales, de los de pinza, que no digo yo, de los de garra, ¿pero venís o no? se han quedado ahí como pillados, me están disparando venga, despejado, ¿ya? bueno, pues es todo despejado, ahora sí, ¿no? ¿veis los muebles que quedan en el medio? nos vienen muy bien para hacerles, bueno, para que sirvan de obstáculos para los enemigos se quedan como pillados, como ha pasado ahora, que parece que no podían entrar, pues no tengo que tirar yo, por allí, según el mapa por aquí vamos bien destruye el zarcillo de los alojamientos de lujo uuuh, que brusca esto sabía, bueno, es uno de estos vamos a tratar de las patitas vamos a cortarte las patitas, campeón ¿alguno más? ¿no? vale me llevo esto joder, estoy oyendo de todo, yo no sé si vienen 50, 200 o no viene nada vale, nada por aquí fijaos el ruidito que hace la sierra madre mía lo que suena por ahí, que se está moviendo por los conductos, chavales no hay nada por aquí madre mía vale, es esta zona tengo que entrar ahí, ¿no? a ver me indica aquí amigo Lucas, ahí está el zarcillo eh, ¿eso que es? uuuh, cuchillas vale, el zarcillo está aquí vale, eso habrá que dispararlo ¿dónde? 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 tiene que haber un punto para poder dispararlo porque si disparo ahí, aquí la cortadora, mejor si disparo ahí, no voy a hacer absolutamente nada vale bueno, vamos a mirar, a ver a ver puñetar a silla ruedas, está en medio aquí hay, ¿esto qué es? ¿una próxima? anda, mira si tiro esto contra eso, ¿qué pasa? no he conseguido nada, ¿no? el zarcillo este hay que romperlo vale según estoy yo tiene que estar aquí en alguna habitación de esta de aquí atrás según estoy mirando vale sí, iba bien, ¿eh? iba bien en camino vale, vamos a explorar bien esto vale, aquí no hay nada vale, hay varias habitaciones para explorar vamos a ir por parte, ¿vale? a ver esto circulante a risa anda, mira joder, genial deditos, muy bien se ha pegado un tiro, se ha volado ven aquí, condenado no te escapes no te escapes al poder de la sierra como corta la sierra como corta la sierra, chavales deditos como corta la sierra tío, que pedazo de arma, ¿eh? y me están dando munición para el lanzallamas, ¿sabes? vale bueno, pues aquí yo creo que ya lo tenemos todo mirado solo estaba esa persona que se ha volado en la cabeza con lo cual aquí sigamos ah, hemos salido otra vez al pasillo vale esto y esto ya lo hemos visto sigamos mirando por aquí a ver, el zarcillo, fijaos vale, veo que tengo que poner corriente, ¿no? es que parece que vienen 50, macho si yo paro por los conductos, trastear este se va a levantar pero vamos lo tengo más claro como lo sabía vale, ya no te levanto, campeón vale necesito una caja de corriente ¿dónde? ¿viene? mira, me voy a traer fuera ahí lo voy a dejar ahí porque seguro que al salir voy a tener sorpresa baños de luz baños de luz ¿qué es esto? mira creditos hostia, hay uno colgado ahí, chaval creditos no le voy a tocar por secreto vale tengo que traer un generador de energía de esos que se enchufan aquí vale ¿y dónde hay uno de esos? que recuerdo yo ahora mismo me dice que esta está cerrada no 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 Dios Isaac perdona, tuve turno de noche ¿cómo estás? mi mi madre está Octavia ¿cómo está? está muerta Nicole los dos lo están mató a mi padre y se suicidó la iglesia se llevaron los cuerpos antes de que Dios mío oh Isaac lo siento mucho la puta un bujía es la no déjalo no digas nada más no digas nada más me dijiste que volvías en ella me dijiste que estaría mejor en casa confiaba en ti Dios es como si los hubieras matado tú estaba mejor me dijiste que viniera a Lisimura me insististe ¿sabes qué? vete a la mierda Isaac Nicole Nicole yo no Dios no ella también no Isaac soy yo ojalá pudiera hablar contigo quería hablar a ella no la he perdido lo siento puedo arreglarlo lo siento puedo salvarnos lo siento por todo cuidadito con esas cosas Isaac que te está volviendo medio loco tío vale madre mía la gente ha perdido la chota aquí qué es esto registro recuperado mejora de arma está grabando tenemos que registrarlo todo la crueldad de Mercer estaba descitrando cómo afecta al cerebro la señal de la efigie dios mío ah doctora Brennan a ver si lo adivino Terrence la ha dejado entrar una pena que no esté aquí él no lo entendía que esta tragedia es una oportunidad para curar la muerte prosiga estas criaturas tejido reanimado inmortalidad celular nunca nos hemos llevado bien pero ahora lo entiendo podría haber salvado a muchos así que viene a verme porque ha descubierto cómo comunicarse con la efigie estoy muy cerca creo que contiene los secretos que necesito pero usted es una mujer de ciencia no de fe déjeme la efigie a mí son las notas de sus autopsias que completas tendrá que revisarlas un colega y el pobre Terrence no está aquí para ayudarla sí ahora solo confío en un hombre pero que muy completas y útiles para la siguiente cirugía del señor Harris no hay actividad relacionada a uno de nuevo vale esto es una misión nacional por lo que veo me ha dado por completo genial vale sigamos explorando chicos sigo buscando un interruptor besos para acabar con el pastillo a ver joder con los ruiditos vale que ponerlo ah pero puedo esperarte un momento que puedo entrar ah sí pero los baños de lujo ya vale no puedo entrar es ahí necesito a ver aquí mira donde hay un zarcillo que se puede disparar eso es ahí estaba nada nuestro amigo cerrado está bien alguno de estos rápidos este pasará por la cuchilla también pasará por la cuchilla como todos los demás y y y y Echate botequina ahí ¿Para dónde es? Por aquí era, ¿no? Echate Por aquí Venga, vamos bien Nos persigue el tristán ese Que salen escopetaos Vale, estos apartados ¿Aparta algún zarzillo? Ahora, ahora, ahora Se están apartando Tranqui, tranqui Tranqui, ahí está Parece que está tranquila la cosa Genial, botiquín mediano Eh, que te voy a echar Porque ya no viene tristán Vale, si no te quieres Vale A ver, hemos apartado este zarzillo Con lo cual ya tengo acceso al elevador Puedo bajar Vale Vale, a ver si se me ha abierto algo por aquí Bueno, tengo en la tienda Puedo entregar la mejora Mejorar el cañón Mover al consiguió Vale Todavía no tengo dinero suficiente para el traje Son 60.000 Con lo cual me tengo que esperar un poquito Vale ¿Por aquí hay algo para coger? No No Hay que romper este zarzillo No sé si por aquí hay algún sitio donde pueda disparar Uf, no tengo sierra, eh No tengo munición en la sierra Pues tiraremos con el cañón lineal Aquí nos va a salir el cazador y lo sabéis, chavales Tiene toda la pinta Bueno, ya me podía dar munición en vez de créditos Vale Vale Espacio A ver Algo por aquí Nada Veamos el mapa Vale, tiene que haber un punto donde se puede disparar para romper el zarzillo ¿Vale? Si he podido bajar en el ascensor es porque tiene que estar a tiro por algún lado Hay que buscar el zarzillo donde podemos disparar Vale Aquí parece que no Ya sabéis que se ve como de forma naranja brillante Hay que estar en algún sitio A tiro Hay que mirar muy bien, eh Por ahí no está A ver Ah, me manda para El ascensor para arriba Vale, vale, vale O sea que tiene que ser desde arriba Desde arriba se tiene que poder Romper el zarzillo A ver Miremos bien Ese va a estar ahí detrás Seguro Esto me he dejado De luchar Si me ha permitido el acceso por aquí Vale, por aquí Es más sencillo Que romper A ver Despacito Está tranquila la cosa Eso es buena señal Ahí debajo hay algo ¿Lo habéis visto? Sí Yo sí lo he visto 1800 créditos No está nada mal Y aquí Más créditos Vale Nada Nada Por aquí Primera clase Uh La zona de primera clase Muy bien Venga, vamos bien A ver Aquí me van a salir ¿Cuánto me van a salir aquí? Esa es la pregunta Cuchillas No me dan cuchillas Los cabrones ¿Eh? Ahí dentro hay algo ¿Puedo entrar? Tarjeta de alojamín Esto es como primera clase No la tengo ¿Qué tal si me dais unas cuchillas? Pues solo me dan munición lineal Munición de lanzallamas Pero cuchillas Nada Ahí no hay nada Vale Ahí dentro hay cosillas para coger Vamos a quitar Eso fuera Eso fuera Ahora puedo entrar Vale ¿Qué tenemos aquí? Un registro textual Bueno, ya sabéis Cómo son los registros textuales Lo hemos venido Comentando durante la serie Lo dejo así Pauséis el vídeo Si queréis leerlo Vale Vale Fuera A ver ¿Esto qué es? Digo ¿Será la tarjeta? No No me dan Ni una puñetera cuchilla Tío Vale Aquí ni nada Así que de momento Aquí no puedo Vale Los baños A ver si en los baños Hay algo Sí porque el zarcillo Puede estar en realidad En cualquier lado Vale Hay que seguir el zarcillo El zarcillo viene por aquí Ahí estás Condenado Fuera Cabrones Parece que va a entrar alguno Macho Y luego no entra nada A ti ¿Dónde es bloquear? Dame cuchillas Anda Botiquín pequeño Flipas Nada por aquí Vale Pues yo creo que aquí Está todo el pescado vendido ¿Qué nos dice el mapa? Que ya lo hemos hecho Vale Pero quiero visitar El resto de habitaciones De aquí Vamos a ver cositas Vale Pero ahí Vale Genial Genial Venga A ver Que es lo que me sale El mantra este Cabrón ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho ese Que lo levanta? ¿Dónde está? Que no le veo El cabrón Cuarentena levantada Vale Me lo había cargado ya Tengo munición por la sierra Tengo munición por la sierra Se ha convertido en mi arma Favorita casi La sierra Se puede decir Es que es maravilloso Todo bien pisado por aquí Que no quiero más tonterías No quiero más tonterías A ver Un lejito textual Lo dejo Por si queréis leerlos Este es largo de cojones Vale Fuera No hay nada por aquí Sí, mira Aquí hay algo Me dais muy poco Munición Y muy pocos créditos ¿Eh? Vale Ya está todo ¿No? Bueno Según el mapa Nos queda por mirar Estas habitaciones Pero aquí no puedo entrar Porque necesito la tarjeta De alojamientos De primera clase Que no la tengo Y aquí Esta se abre Si le pego un disparo Parece Allí Pero mientras no tenga Esa tarjeta Que habrá esta No puedo disparar Para abrir esta otra ¿Vale? Y ahí tiene pinta De que puede haber Cositas interesantes De hecho estoy viendo Un nodo de energía Hay que conseguir La tarjeta esa De primera clase Vale Más cositas por aquí Vale Esto ya lo visité ¿No? Sí Primero oficial Vale Ahí estaba El archivo de texto Y esta otra También la he visto No, esta no En esta no entra Pues vamos a hacer A ver Muchas velitas Y tal Muy chulo ¿Vale? Un registro textual Perfecto Vale Aquí no está La dichosa tarjeta ¿Verdad? Esto parece que se puede Tirar Sí, pero no hay nada Tienen la suave Del registro textual Y ya está Para coger Interesante Nada Vale Venga Fuera Bueno Hemos roto el zarcillo Seguramente se nos haya abierto Alguna cosilla Por aquí Aquí ni nada Un registro textual Un registro Un registro ¿Era esto lo que esperabais Cuando entregasteis Vuestras vidas A la iglesia? Esta Carnicería ¿Os parece Trascendencia? No sé Que habrá Más allá De la muerte Ya no Pero nuestras vidas Sirven para algo más Que para impulsar La convergencia No es demasiado tarde Os lo juego Vale Hemos roto otro zarcillo Otro zarcillo Vale ¿Podemos hacer Aquella puerta Allí enfrente? Parece que ahora sí Hay que ir poco a poco Cogemos esto Un botiquín pequeño Que sí Me lo voy a echar Por si acaso Ya tengo dos Aquí hay algo Unas cuchillitas Venga Unición lineal Por aquí tendría que haber Otro zarcillo ¿No? Sí Un superviviente El doctor Cain Me recuerda Hablamos en el valor Si eres real Déjame entrar Tengo que destruir El nodo que tienes detrás Aún no Si escapa En el transbordador Nos matará a todos Cuando cogieron la efigie De AX-7 El ser del núcleo Del planeta Se despertó ¿Qué coño es eso? Mercer lo llama Gnosis colectiva Un organismo que controla A los necromorfos Telepáticamente Si nos vamos Con la Gnosis colectiva Viva Ya lo ha visto En el barba Si un solo necromorfo Escapa La humanidad Desaparecerá Pero la efigie Amelia lo sabía Me dijo Devolvería a la bestia Su hibernación Está bien Devolvemos la efigie A AX-7 Y así ponemos fin al producto Así es Pero necesitamos El transbordador Para llevarla al planeta Usted tiene un núcleo gravitacional Y yo puedo dejarle pasar ¿Qué me dice? Si es para acabar con esto Trato Excelente Puedo distraer a Mercer Pero no por mucho tiempo Lleve la efigie A la plataforma del transbordador Gracias señor Clark Parece buen tipo El doctor Cain Este Vamos a coger aquí Cositas que hay Autorización confirmada Genial Sierra Cuchillitas que me viene muy bien Y un botiquín mediano Que me viene también muy bien Y hasta la energía de plasma Me viene muy bien Vale Aquí no puedo hacer nada Lleve Me ha dicho Lleva la efigie Hasta el transbordador ¿No? Vale 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 Pero ¿Me dejas Entrar ahí Para romper el zarcillo? ¿O no? Nada ¿No? Vale Hay una puerta Aquí Vamos a pegarle el tiro Que falta Adiós Zarcillo Hay algo para coger Aquí Comisión lineal Un registro textual Perfecto Vale A ver Aquí Tiene pinta De ser un sitio Donde puede haber cositas Interesantes Vale Y esto Mira Tenemos este de mejora Genial Tenemos dos nodos Carga de estabilización Bien Y nada más Bueno Vamos a hacer unas mejoras ¿Os parece? Vale ¿Cómo vamos con nuestra queridísima sierra? Pues mira A la sierra Le podemos meter Con los dos nodos Que quedan Uno de daño Para que corte todavía más De lo que corta Y uno de capacidad Y hemos alcanzado El máximo de daño Y de capacidad ¿Vale? Faltaría la duración ¿Vale? Realmente nos quedan Solamente cuatro nodos Para tener el arma Aunque Veo que se puede desplegar Por aquí Un ramal de mejoras Vale La sierra ahora Es más letal Que antes Bueno Por aquí Ya no había nada más Para coger ¿No? Bueno Volvamos Porque al haber ¿Qué hay ahí? Al haber roto El último zarcillo Podremos mover La afigie Hasta el sitio Donde nos ha dicho El doctor Kyle ¿Era? Por aquí Se va a la mierda El último zarcillo Vale Y no he conseguido La tarjeta esa Macho Vale Venga Ahora Bajemos abajo Genia A ver ¿Cuántos nos van a salir? Anomalías peligrosas Quarentena activada ¿Qué pasa? Joder ¿Tú no me apareces, tío? Esto está bien, ¿eh? La nueva mejora que le he hecho ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? De la cola ahí Uno de la cola también Aquí Conmigo, cabrón Vale Este, este hay que costarle La parte de arriba Abajo va el blindado ¿Ya está? Cabrones son, ¿eh? Salen y manadas Cuarentena levantada Vale Control del cargador Aquí vale 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 Me he dejado algo por coger Porque aquí hay que matar Muchos bichos Instale el núcleo gravitacional En el transbordador Iré a ayudarle a cargar la efigie Vale Mercer anda cerca Deprisa Vamos a mirar el mapa Porque Ah, bueno Da al mismo sitio, ¿no? A ver Sí Por aquí Mira No se me ha olvidado Que necesitamos una tarjeta ¿Eh? Vale Mételo Energía plasma Vale Escríbitos No te quería dar, macho Ha sido sin querer, ¿eh? Vale ¿Cómo está esto? Ah, mira Si aquí hay más cositas Llevo esto Más créditos Joder Hay un montón de cosas, ¿eh? Venga Yo Lo cojo todo Vale Ahí me dice que espere No puedo entrar No puedo entrar ahora Luego seguro que sí Mira Estabilización Eh Me he hecho un botiquín Venga Venga El pequeño No me va a recuperar mucho Pero bueno Vale No hay nada Aquí me van a atacar 800 Fijaos Me están dando Los objetos estos que hacen estabilización No sé cómo se llama No, la verdad Eso hay Me voy a colocar por aquí Porque seguro que me van a salir un huevo Aquí es un buen sitio Y ese otro ahí Y luego Ese explosivo Lo vamos a dejar Por ahí Así Un poco distribuido Para según vaya saliendo Este le colocamos por aquí Vale Está todo Vamos a romper esta cajita No me ha dejado nada Mira Ahí hay otro explosivo Este se va a quedar aquí A ver Por aquí No tiene nada Yo creo que ya está todo ¿No? Venga Vamos Al transbordador A poner el núcleo Núcleo gravitacional sustituido Pruebe a encender el motor Para completar la instalación Vale Se encende aquí Donde se encende el motor A ver No Por aquí salgo A ver Por aquí me da para tocar Claro Ah Me dice que desde fuera Los motores desde fuera Ah Vale Ahora se me ha desbloqueado esta habitación Vale La tenía antes bloqueada Voy a poner el núcleo Mira hasta aquí ya Está dando una barbaridad De combustible El lanzallamas Tío Otra vez un millón Sabía que iba a ser Tú otra vez Qué tontería Learme a tiros con él Vale Mata al cazador Vale Ya sé lo que hay que hacer El cazador tiene que morir Tío ¡Adiós! ¡Pero cogeme eso, cabrón! hay que meterle en el S de la nave vamos a coger primero esta habitación joder, hay 800 ¡Mierda! corre se carga joder, hay otro de atrás también venga, voy a pegar acá vale, ya me he quitado toda la morra ya, ¿no? hay que pararle justo a la zona de motores y pegarle aquí cuando esté vale venga, ve para acá, cazador a ver, ¿viene o no viene? a ver a ver vale venga, ahora ese ahora con el motor le ha chicharro vivo real rápido a Isaac ahí está cazador ardiendo me he quedado sin sierras, ¿eh? pero tengo joder, 134 disparos de la cortadora, no está nada mal, ¿eh? vamos a usar ese acorzador ¡Fabro narcos! Tráenos la convergencia. ¡Haznos uno! ¡No! ¡No! ¡No me lo hicieron! ¡Paraísa! Joder ¿Y dónde estoy, tío? Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura Daño crítico en los sistemas internos La efigie ha desgarrado la nave, algo la arrastró hasta la plataforma de carga Kain, pilote el transbordador hasta la cara, voy tras la efigie Por supuesto, Abelie, date prisa Espera, ¿es el doctor Kain? Ese tío está loco, ha matado al capitán, no puede acercarse a la efigie Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta, hay que intentarlo Voy al compartimento de carga, avisa a Nicole por el DRI y dile a dónde ir Yo me encargo Gracias, cuando tenga la efigie, todos saldremos de aquí Guardián de la fe A ver Vale, de volte aquí no voy bien, ¿vale? Me he dejado cositas por ver aquí, ¿eh? Vamos para atrás porque Capítulo 10 Me manda para allá, ¿no? Vale, para aquí hay que explorar, chavales Porque me he dejado cosas Energía lineal Energía plasma Energía plasma Por aquí, joder, como está todo bien Mira, otro Energía plasma Vale, ahí directo creo que no se puede entrar, ¿no? Vale Vamos a revisar esto por aquí Laboratorio Yo no sé dónde me ha ido Me ha empezado a arrastrar Tentáculo enorme ese Hay cositas, ¿eh? Hay cositas ahí ¿Esto qué es, tío? Vale Claro, todo esto lo estoy... Ah, vale Aquí Acabamos con el primer cazador No sé si se acabará Es que le congelamos Vale, ¿y ahora hay cosas para coger? Pregunto Mira, en este momento tenemos estabilización Lo cual quiere decir que muy bien Vale, pero me deja una zona atrás Y no sé si puedo volver ahora Que me da mucha rabia que me haga eso Mira, tengo una puerta a nivel 3 ahí Para acceder Venga, vamos A la plataforma carga Vamos a atravesar toda esta zona Aprovechando para coger cosas Que antes no podíamos Como esto, por ejemplo Que ahora le tenemos La autorización de nivel 3 Vale Esa puerta, por ejemplo Que tampoco la cogí Ahí dentro no sé si hay algo Seguramente también Vamos a ver Porque ahora hay que mirar todas las cosas Porque ya tenemos la autorización de nivel 3 Con lo cual podemos coger Cosas que antes no podíamos Vale Por aquí parece que está todo Esta puerta A ver si hay algo que enterse Vale, mira Aquí hay un pequeño Crédito A ver Sin vergüenza Una mejora de arma Para el cañón lineal Sí señor Sí señor Vale 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 La tarjeta esa Final Bueno, pero Espera Que me queda una masa Se podrá volver seguramente Mira Un semiconductor de bronce Muy bien Vale No puedo cruzar En serie Aquí me pones el límite Bueno, espérate A lo mejor puedo atravesar Por aquí Por aquí Y entretodo por aquí Mira El nodo que ya lo tenía cogido Venga, está la plataforma de cargas Joder Joder Mr. Martin Martin Joder con la munición del lanzallamas La voy a vender tío Porque es que me están dando Una barbaridad De munición Disyuntor Vale Miremos el mapa A ver No, hay que seguir No tengo que ir por aquí A ver Sí Amelia Pronto Devolveremos la gnosis colectiva A su oscuridad Gran idea La de darle a ese El único transbordador de escape Mierda Bueno, a lo mejor nos ayuda Parece que me entiendo No sé La bombaza de los que Te Has cargado Ha llegado a la plataforma de carga Se ha recombinado Y Es una cosa enorme Y la ifige está incrustada En el centro Como narices lo hacemos Tengo las grúas de cargas De la carga del Ishimura Puedo mover una gran cantidad De equipo de minería Si lo que sea Eso quiere luchar por la ifige Encantado Si anulas el sistema De protección Quizá funcione Pero date prisa Perdemos sistemas críticos Rápidamente Eso no Me debe llevar Esto Por si acaso ¿Sabes? Joder Madre mía Hasta la plataforma de carga Control monorraíz Ahí Oye El chisme que me había traído Ha desaparecido Siempre me hacen virulas De estas No te deja el juego No te deja el cabrón De juego Vale Yo oigo gritos por ahí Me están aclarando Mira Uno de estos Que no había cogido Voy a entrar en la historia A comprar Chavales A ver que dinerito tengo Ya tengo pa'l traje Ya tengo pa'l traje Vamos a comprarlo Sí Creo que es el último El de nivel 5 No te deja No te deja Ya tengo pa'l traje voy a vender algo porque tengo muchas cosas tengo mucha munición del este cuánto me das por esto? 5.000 voy a vender esto también y no, del cañón lineal no voy a vender nada tengo mucha munición de la cortadora que tengo aquí un semiconductor de bronce vale, puedo comprar cuchillas? dime que sí no, estos no son cuchillas, cuchillas son 1.500, 3 pues voy a comprar 12 a recargar armas vale, todo bien, ahora es un buen momento para echar un vistazo a las misiones secundarias vale, cambiar misión busca el informe en el puente, encuentra el de reír en el... primero oficial, vale, pero es que todavía no sé si estos objetivos secundarios están disponibles en misiones el informe del puente, todavía no llega al puente, vale en ingeniería en alguna parte en el foso del cañón del SEA que hay al otro lado de la cubierta del puente hasta que no llegue al puente no voy a hacer las misiones secundarias vale, porque todas están relacionadas con esa zona por aquí a ver, un tristán ahí, mira, mira, mira estos son los que jupen de carga abre a ver abre vale yo cuando le veo ya que sueltan sueltan premio, como digo yo es que ya es una historia vale, espera un momento que veamos el mapa peligro escudos de contención alcanzando capacidad hay una puerta ahí de nivel 1 que no se se ha abierto que podía ir a abrirla bueno, nos acercamos en un momento no cuesta nada es por aquí girando no, a ver cuidado, detrás como corta la cortadora también, eh ya vale vale, es un poquito más para allá por aquí hay un hueco este no me ha soltado nada ah bueno, por lo menos 100 créditos para cumplir, eh por aquí hay una puerta que creo que me he dejado anteriormente por aquí he pasado varias veces durante la aventura mierda que usted me ha dado, tío para acá está, tío según esto me dice que la puerta está ahí al final sí es que no sé si abrí esa puerta vamos a ver no hay enemigos bien a ver esta puerta esto está arrasado sí aquí ya estuve si el tolón se ve absolutamente nada eh que ese es un pingüino, tío sí pingüino vale pues esto está abierto ya mi amigo no hay pero si hay no, esto no se abre pensé yo que sí, pero no vale, eh múltiples fallos en el sistema detectados imposible redirigir funciones esenciales esta es la plataforma de carga genial y aquí tenemos un punto de guarda bueno, pues buen sitio chicos donde dejar el capítulo de hoy una ranura nueva sí vale y como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado amigos echando unos minutillos os mando un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal el próximo capítulo de Space Remake que nos están cantando un saludo cuidaros adiós adiós adiós